Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Hungría 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 19 de julio se va a disputar el Gran Premio de Hungría de la temporada 2020 Fórmula 1 Y bueno, será como siempre ha sido desde su primera edición en 1986, desde el trazado normal, un Garo Ring ubicado en Budapest, capital de Hungría Bueno, para este Gran Premio voy a esperar otra victoria más de Lewis Hamilton para que, bueno, para que él le pueda arrebatar el liderato a su compañero de conjunto, el Fines Faltteri Bottas Porque, y bueno, y para que también así, le quede todavía mucho menos para igualar a mi favorito de infancia, la Fórmula 1, al alemán Michael Schumacher Que, bueno, así que, nuevamente suerte para Hamilton, para que obtenga una nueva victoria en la edición de este fin de semana del Gran Premio de Hungría Y bueno, así que, bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao